Digo, nomás no me encuentren mi jersey de pique. No, no, ahí en el chat, ahí en el chat están pidiendo un carry para Cell. En la serie contra Zapriza se jugó dos veces, sí, jugó dos veces el Rumble, jugó una Cali y le dieron también un malfite. Hemos, él mismo lo ha dicho, o sea, básicamente está en otro rol, se está esperando. Claro, él no va a jugar Lerela como tal, pero sí, sí se espera que se le dé un carry, se le dé un campeón que él pueda. Aunque ya le, básicamente, realmente mira, de cierre a ver que no le puede permitir el jersey, se lo quitan, jugó dos Rumble. El Gragas le quitaron mal asunto, el Gragas Sky. Sí, o sea. ¿Hace cuánto que no hay Gragas? Después del feo que le hicieron, donde le aumentaron un poco el enfilamiento. A la pasiva, ¿no? Sí, le aumentaron, creo que fueron dos segundos a la pasiva. No se había visto, pero lamentablemente es que ahí hizo montajes para YouTube en las... Sí, literal. Que jugó, es decir, no podían dejarle el campeón. El van de Cejuan y también tiene mucho sentido para la jungla. Así que creo que aquí, no sé si, ya me diré el chat si es respeto o miedo, porque básicamente se llevaron tres campeones en el carril central, el equipo de PIC. Es decir, le negó tres campeones fuertes a el señor CEL. La contestación de la Tristana. Y del otro lado vemos InstaPIC directamente, tanto de la Jace como de la Kaisa. Dos campeones flexibles para el carril central. Fuego no quiere develar hacia dónde va a enfocarse la estrategia por parte de CEL. De otro lado, me agrada mucho la Tristana. Siento que es una muy buena contestación. Se puede flexionar el carril inferior. El señor actualmente se está jugando mucho en el carril central y apoya demasiado a no perder el control dentro de la fase de líneas de juego temprano, que es justamente en lo que más especializa Sky. Por lo tanto, me llama la atención. Vemos que Bellani va a irse directamente con el Renekton. Un PIC que a mí me gustaba mucho en competitivo. Esta temporada no ha brillado. En popularidad, sí. Todo mundo lo piquea siempre. Pero en winrate las cosas no son similares. Y me preocupa bastante este PIC en particular. ¡Ivern! Del otro lado aparece el Ivern, el campeón favorito de Alro. Alro, tú nos estás viendo allá en tu casita. Los mensajes, no los mensajes. Mal asunto, sácame el dato. ¿Cuánto ha jugado Frost Strike este Ivern? Creo que una vez nada más o ninguna. No, él no lo ha jugado. Una sola vez. O sea, en la competición se ha jugado muy poco y él no ha jugado Ivern. ¡Uy! Ojo con esto, eh. Recuerden, Frost Strike ha jugado dos tipos de campeones. Lo han obligado a jugar tanques. Ha jugado la Sejuani. Sejuani. Ha jugado también el Árbol. O sea, se jugó mucho Maucay. Maucay, ajá. La parte central y la parte superior del mapa. Pero no sé qué tan bueno sería el estilo de juego que lleva Frost Strike como tal. Ponerlo, sentarlo en básicamente otro soporte más. Sí. Uf, no sé. No sé. Estaría muy interesante. Vamos a ver cómo plantean el carril inferior. Sobre todo, para dónde va a ir la Tristana. Si es que va a estar del lado de Limitations. Bueno, creo que aquí la tónica también se ha tornado en bloquearle muchos campeones a Zelda al principio, ¿no? Como el jugador que no debe estar cómodo por lo menos en las primeras fases. No debe haber un blind pick. A menos que sea algún, este precisamente este Jace, ¿no? Que justamente podría estar llevándose él en esta primera partida. Y en esta segunda fase a bloquear iniciadores, ¿no? Tanto el Jax, que bueno, puede ser molesto lateral de las manos de Kay. Que sabemos que Kay es muy, muy popular por este Jax. Y el Malphite para no molestar a la Tristana, ¿no? Por el otro lado, Fuego bloqueando al segundo mejor campeón de Sky. Ari y también Zaya. Limitando ahí, obviamente, al carril inferior de la escuadra de pick. Dime, hermano. Fuego le acaba de dar last pick a Ichi Wynn. Sí, del soporte al parecer, ¿eh? A menos, a menos que ese... ¿Orn soporte? No, no, no. A menos que ese Maokai. No, Maokai no va a soporte. Maokai, sí. Sibir. Se ha jugado. Se ha jugado. Sibir va a llevar pick. Sibir va a jugar al escalado. Que, si mal no recuerdo, Sibir era buena contestación contra Kaylin. No recuerdo si contra Kai'Sa. Pero van a ir al frente con todo, ¿eh? Una definitiva de Sibir. Podría ser muy interesante. Junto con un Alistar. Ojo con esto. Una composición de Orn que no habíamos visto, ¿eh? Van a buscar el escalado, la protección de sus carries. Y a mí, de momento, me gusta mucho. Era ver cuál debería ser la respuesta, entonces. Yo creo que un Braum. No sé. No hay mucha sinergia tampoco. Pero al parecer tiene que ser Braum algún tipo de protección. Para detener realmente las inmediaciones por parte de Alistar. No recuerdo bien si se está estrenando el Alistar dentro de la regional. La Sibir tampoco la recuerdo. No, la Alistar ya lleva bastantes Alistar. Pero tira aquí, ojo con esto. Ojo con esto. A la Sibir, sí. Un solo juego ese juego. Y perdió. En una sola ocasión. De Limitations por la Sibir. Lo recuerdo a escalado. No recuerdo bien. Pero si te refieres justamente al juego del escalado. Yo creo, honestamente, que en este preciso momento. En lo que respecta al meta. Kaisa sí está muchísimo mejor en juego. Sí. Tomando en cuenta también que los integrantes de fuego. Igual. Tienen muy buen escalado de parte de Cell. Tienen muy buen escalado de parte de Mr. Lemon y K. Para poder alcanzar, aguantar demasiado daño. Sabemos que Sibir es muy, muy, muy buena derritiendo tanques. Pero ¿cuántos tanques te puedes derretir antes de que lleguen hacia ti? Va a estar complicado. Más que nadie. Sobre todo justamente con la definitiva de día. La cual, pues, muy probablemente alcance tanto Sky como a Limitations. Igual. Si bien Zelt va a procurar una build mucho más enfocada en el daño. Aún siendo un campeón al cual no es tanque. Va a aguantar mucho más de lo que va a aguantar. Tanto la Tristana como la Sibir. Entonces, en ese tipo de aspectos. Si querían jugar a la larga. Al partido ya minuto 30 para arriba. Honestamente, yo sí prefiero la composición de fuego. Va a estar. Uy, yo creo que es una muy buena primera quinteta de campeones de parte de PIC. Para buscar a lo mejor la sorpresa. No hacer a Ivan un problema para fuego. Pero ya veremos cómo contesta el campeón colombiano. Chicos, tenemos a nuestros casters ready. Nuestra dupla está lista para presentarnos a fuego. Y PIC Gaming de las voces de Johnny y de Charlie. Muchas gracias, Demison. Muy, pero muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este momento. En la transmisión es para mí un placer. Un honor. Una delicia estar relatando este pedazo de partido entre campeones. Fuego en contra de PIC. Charlie, muy buenas noches. Muy buenas noches, Johnny. Así es, estamos en un momento histórico para Colombia. Llegamos a los playoffs, precisamente, de esta Liga Regional Norte. Un fuego con el deber de ratificar porque llegó a ese top 3, top 4 de esta competencia. El rival ahora, un viejo conocido. Un viejo conocido regional es el campeón de la división de honor PIC Gaming. Un rival al que hemos tenido muchas dificultades, sobre todo en otras ediciones de esta misma competencia. Pero que ahora, ahora los vemos en el Loser's Brack. Una instancia difícil de asimilar, pero que es la realidad de ambos equipos, ¿no? Y falta ver en qué ha mejorado PIC de lo que mostró en fase regular a lo que se va a ver en esta eliminatoria. Mucho por demostrar en ambos equipos. El perdedor se va de la competencia directamente. Se va de la casa estudio. Ascendido espectador, el que pierda esta serie, al mejor de 5. Hay que recordar donde tenemos enfrentamiento de árboles para la jungla Frostrike con el Ivern. Y Mr. Lemon con Maokai, los dos empezando por la parte superior del mapa. Pero sabemos bien que la rotación por parte del Ivern siempre es confusa, ¿no? Puede hacer básicamente lo que quiera el campeón. Va a dejar sus marcas en la parte superior y va a usar el castigo en la inferior. Tire, mientras tanto, muy ofensivo clavándole los cuernos a Díaz. Ojalá solo sea Tire quien le clava los cuernos a Díaz y nadie más. De momento en la partida tenemos también la presencia de la Sivir en la parte inferior. ¿Qué opinas tú de este campeón? Me gusta bastante, ¿no? Sobre todo para empujar línea es bastante fácil y con el ricochet. Entonces, te quitas esa responsabilidad de las manos. Porque, bueno, literalmente es aplicar ese ricochet. Y presionas, presionas a como de lugar, al gusto que quieras, con la necesidad que quieras. Y siento que es una selección que puede salirse de control en caso de que lleguemos a ese juego tardío. Por otro lado, creo que ahora tendremos una mejor resolución de la voz de Botley. Que tal vez tuvo cierta responsabilidad. A lo mejor en contra de Zapriza. Un Zapriza que en estos momentos ya está en la gran final. En la gran final que va a ser en el UBIT México. 19 de agosto, Charlie. ¿Sabes qué tiene en común el perdedor de este partido? ¿Conmigo? ¿Con qué? Tiene en común que ninguno de los dos va a estar presencialmente en la final de la Liga Regional Norte. Pero van a estar, eso sí, varios de nuestros talentos por allá van a estar acompañándolos. Va a estar también música con el concierto de Asesino. Va a haber Free Fire. Van a haber deportes. Van a haber videojuegos. Va a estar precioso la gran final de la Liga Regional Norte. Varios de nuestros talentos los van a estar acompañando allí. Así que ustedes no se la pueden perder. Por ahora, lo que no se pueden perder tampoco es la ofensiva por parte de Frostrike. Que está buscando a Mr. Lemon en su jungla. Vamos a ver qué pasa, porque está Mr. Lemon muy bajo de vida. Sin embargo, Frostrike sabe perfectamente que no es el momento, no es el lugar. A final de cuentas, defienden ese grompo y no pasa a mayores. Va con el poder de la paz, Frostrike. Con este escarabajo y mira, lo, ¿cómo lo podemos decir? Lo asimila, lo hace simbiosis con él, se fusiona. No sé, pero si no le hace nada al escarabajo, simplemente le dice, hey, ven conmigo. Ey, ey, ey. No digas eso. Perfecto. Eres pequeño. Eres pequeño. Se lleva al escarabajo en la parte inferior. Va a repetir lo mismo. Parte superior, Kay, en contra de Villani. Este es un enfrentamiento de Titanis. Es caído contra Luffy en la parte superior, pero ya vienen los refuerzos. Ahí vienen las superestrellas de los carrileros superiores, quienes se van a cruzar Frostrike. Decide de retroceder porque no se ve muy sólido peleando. Este 2 para 2, Mr. Lemon va a seguir en el farmío. Totalmente tranquilo, Sky. Mientras tanto, Rota gana presión en esa parte central. Jace, algunos lo sabrán, pero es mi campeón favorito. Me encanta verlo. Y lo que no me encanta es que esté muy fuerte en el meta, ¿no? Porque eso significa solo una cosa y es, nerfeo pronto, Charlie. Para ti, ¿cuál es tu campeón favorito? Mi campeón favorito actualmente, uff, es difícil. Yo diría que Lulú, ¿sabes? A pesar de que ya no te lo sabe tanto. ¿Qué? Sí, Lulú me gusta mucho. Pero, ¿eso es de cuando juegas soporte? Es muy molesta, ¿no? Lo he jugado toda mi vida soporte. Ah, tú eras el panteón este, pero cuando te carrea. Perro, perro, perro. Perro, se me salió. Cuando hicimos dúos, jugabas en medio. Ah, bueno, eso era porque quería tropearte, Johnny. Ah, bueno, queríamos hacer dupla de Mr. Lemon y Zelt. Estábamos ahí haciendo los cosplays. Charlie era Zelt y yo era Mr. Lemon. Los dos adictos al corrido tumbado. A ver, la oportunidad que volvamos a tener de ver a Mr. Lemon para escuchar, bueno, corridos tumbados, como nos enseñó la última vez. Y como nos enseñó, es un jungla ofensivo. Sin embargo, para el minuto 5 de la partida, mi querido y estimado Charlie, todo está con total tranquilidad. Nadie queda del primer paso, el primer golpe. Las ventajas son mínimas. Bellani hacia la parte superior dominando. Con el pejegarto en la parte central, también vemos a Sky teniendo prioridad. Y creo que esto es algo que me va a preocupar, ¿no? Porque si lo ves de cierta forma, a fuego le va a costar tomar ventaja de las líneas contra una Tristana, contra un Renécton y contra una Cibir cuando se haga la daga de Static. Con el Ricochet va a ser complicado mantener presión en líneas. Sí, es cierto. Va a mantener constantemente esa situación, sobre todo en el carril central. También carril inferior con el Ricochet, como tú bien mencionas. Lo importante es saber qué tienen planeado Misery y Falcons para contrarrestar esto, ¿no? Por lo menos en este mapa, en este draft, en donde claramente se ve esta situación. Una relación muy particular que sucedió la semana pasada y fue el tema del draft, el tema del staff técnico de fuego que siento yo tuvo mucha responsabilidad dentro de lo que pasó en contra de Zapriza, ¿no? Sí. Que muchos drafts fueron bastante cuestionales. Veremos si eso ya lograron pulirlo de cara a esta eliminatoria, ¿no? Recordemos, quien gana este mejor de cinco, el mejor de cinco, se va en contra de Cibir. Maravilla. Hermoso, precioso. Tensión se siente. Ey, 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 Caeno, no digas eso. Eres perfecto. Un saludo para todas las personas que nos están acompañando en el chat para esta hora. 7.23 Hora Colombia. Saludo para Nekakil en el chat, para Sin Talento. No digas eso. Claro que tienes talento para Fatorik. Brian Osorio, que se encuentra. Para Duki. Para Natsuja. Para Sira, que está también en el chat. Para Chiquito, que nunca lo saludo. Para Cobdeni. Para todos ustedes, Fenigames. Jeul. Diana. Un saludo. Muchas gracias por hacer parte de la mejor liga del mundo directamente. Ya la LLA está pidiendo banca y que suban estos ocho equipos que allá hacemos estragos. Como estragos le están haciendo a este dragón de los océanos. Se agrupa a fuego el primer equipo en golpear. Diferencia fuerte por nosotros en cuanto a respuesta de objetivos neutrales. Ahí lo tenemos. Dragón de los océanos rápidamente para Mr. Lemon. Que él, si no es el árbol pacifistal, es el árbol que le gusta la extinción, le gusta el dominio, le gusta la agresividad. Se lleva el crap con toda la violencia necesaria. Y, exacto, exacto. Sí, sabe en qué momento usar su violencia. Exacto. La entiende, la respeta y a raíz de eso es que puede sufrir en este caso limitations. Uy, 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 cuidado con limitations. Tiene que jugar al límite porque le están cayendo tres personas hacia la parte inferior. El portonazo por parte de Michi Wind no conecta. Pero aquí viene la marcha del docente a ver qué va a hacer con la cazadora debajo de la torreta. Frenado, aturdido, amasado debajo de la propia panadería. Cae la primera sangre para el deportivo Candela, Candela. Solo éxitos. Uy, esa referencia. Mira que yo tengo un disco de Candela estéreo, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Y qué música hay ahí? Eran los, como que como los éxitos colombianos de ese año que era como 2008, creo. ¡Uf! ¿Qué se escuchaba? ¿Qué se escuchaba? Creo que está Jorge Celedón, está en uno de esos, en ese disco. Uy, no, 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 Jorge Celedón son los prohibidos. Bueno, a ti tanto te gusta mucho el vallenato, ¿no? Bueno, depende, o sea, los clásicos como el hija Faren, ¿no? El invierno pasado, pasaron mil cosas. El binomio. Bueno, ya Adán God es más hardcore. ¿No te gusta Adán God? Adán God es bueno para aprender la fiestica ahí. Muy guerrillero. Muy guerrillero. Un día tendremos la oportunidad de festear con el chat. Y les voy a mostrar lo que es la música. Los voy a poner a llorar a todos con vallenato de la Tierra Patria, que ahora el equipo de la Tierra Patria, compuesto por Celed y Chigüín y Mr. Lemons, se agrupan hacia la parte central, generándole presión para que Celed, me parece, pueda retornar a base. Hay algo aquí bastante curioso y hay algo que no se ha mencionado, y que los analistas de Twitter, los mejores, esos que nos dicen que no, que no hay nivel aquí en esta liga, los que no saben, no se han dado cuenta. Por favor, becario, permíteme ver a Sky, porque hay algo en Sky que no podemos ignorar. Sky, ¿qué es quién es ese, Charlie? Es Tristana Apagafuegos. ¿Y qué hace el... me troleaste, pensé que ibas a decirte esta bombea, iba a decir, ¿y qué hace el Apagafuegos? Apagafuegos, ¿no? ¿Y contra quién están jugando? Contrafuego. Sky sacó por skin el counter de fuego. Esos son los análisis que hago, perdón, hasta ahí me llega. Hasta ahí me llega y por eso me pagan. Buenas noches. Excelente, excelente. Johnny, como siempre, tus análisis muy bien ejecutados, muy bien pensados. Lesmar estaría orgulloso de... El de... como el del tempo. ¿Qué pensaría el hombre del tempo? Se me olvidó. Un saludo para él, si está por ahí en el chat. No, no, sí. Es beef con amor para todo mundo, la verdad. Yo soy el verdadero. No hay enemigos. No tengo enemigos en ningún lado. Un saludo para todos. ¿Cómo se le quiere a mi comunidad, Charlie? Minuto 10 de la partida. Ya tenemos la primera eliminación. Se la lleva Mr. Lemon, que quizá no es en quien pretendes tú tener la primera eliminación. Al fin y al cabo, está aquí para darle un poco de apoyo, para darle soporte y que soporte todo el equipo de fuego. Luego el daño va a venir por parte de Celt y de Día, que a propósito ya confirmaron un nerfeo a Kaisa, que es una porquería de campeón. Le nerfearon como dos de daño a la QNAP y le bajaron el CD de la W. Se lo aumentaron. 0.0035 milisegundos. Entonces, básicamente, yo personalmente me corregirán los doctos del chat. Esa cosa yo la veo igual de rota. No sé si estoy confundido yo. Ya veremos, ¿no? Que dicen los analistas de Twitter. Siempre basamos nuestras opiniones a raíz de su gran conocimiento, obviamente. Los analistas de X, Charlie. Ah, sí, de X. ¿Cómo se va a llamar X, Charlie? A mí me pasó algo horrible. Porque yo estoy acostumbrado a descargar memes de esa página. Entonces, yo generalmente voy a Google y escribo Twitter video downloader, ¿no? Ya no sirve el dominio que usaba. Entonces, yo dije, bueno, pues voy a escribir X video downloader, escribí, ¿no? X video downloader. Uy, loco. No, no busquen así. Así no se descargan. Así no se descargan los videos de X. Perdí toda la tarde comprobándolo. Pero, Charlie, heraldo de la parte inferior, ventaja para Peek. Pero apenas 700 de oro. Brutal, brutal. Las flipantes aventuras de... Bueno, no sé, de... Elon Cohetes, no sé. Está loco ese hombre, la verdad. Está loco, está loquísimo, está loquísimo. Y no sé si viste cuál es el nombre. El nombre del hijo, del último hijo de Elon Musk. El nombre que le puso un cohete, ¿no? X, A, no sé. Y quizá, no, yo, si fuese mi hijo, le pondría... Le puso el nombre de un cohete. O sea, un número serial. No, ¿en serio? Está loco. Ahí ya sale mejor ser mi hijo, ¿no? Yo le pondría como el Luffy... Luffy Kilua. Ese sería el nombre de mi hijo. Charly, ¿cuál sería el nombre de tu hijo? El nombre de mi hijo sería... Uy, ¿qué te digo yo? Carlos Gana. Haciendo realidad, proyectándose, Charly. Charly, decía mi psicóloga. No intentes sacar copias si no funcionó el original. Entonces, Charly, nada de Carlos Tangana. No, 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 no. Vamos a proyectar de esa forma. Volviendo a la partida, quedan apenas 30 segundos para que desindan las placas. Sky sigue apagando el incendio de la ventaja de fuego en la parte central. Pero Mr. Lemon se acerca. No sabe que está arriba también. Frustrate para defender. Aquí está en el enganche 2 para la marcha de los Sensi. Compra todo el tiempo para correr debajo de su torreta. Lo persigue Chismitos. Pero va a quedar hasta aquí la ofensiva. Una partida muy pausada. Estas me gustan porque estas son las que a minuto 30, 35 tienen teamfights de total entretenimiento. Y si en cualquier momento podemos ver que se estallen, ¿no? Se estallen a golpes. No como les gustaría a algunos, obviamente. Pero ahí lo tenemos. Oro de la partida patrocinado por Santander. ¿Cuáles son las alcancías? Los dineros. Los diners. Que tienen en este momento los muchachos de Peak y Fuego. Ya lo veremos. Porque hasta el momento el más ahorrador de todos es precisamente, bueno, la tristana 5.400 Sky. Dándose de ser muy, muy ahorrador. Y por supuesto manejar muy bien su economía de cara a un Mejani que está completamente, bueno, desatado. Y con ansias, con hambre de ganar. Este sí le sabe. Sky se leyó padre, rico, padre, pobre. Con 5.500, ¿no? Te obligaron a leer. ¿Y cuánto dinero has generado, Charlie, desde esa vez? No, no mucho, no mucho. Exposición, exposición. Ah, exposición. Bueno, luego el problema es que no tiene la cuenta en Santander, ¿no? Y ahí ya hubieses generado más. Pero ustedes no se dejen por exposición. Como están exponiendo a este Heraldo de la Greta en la parte superior. Me pregunto yo, ¿Fuego quiere acaso contestar? Me pregunto yo, ¿Fuego acaso quiere pelear? Me pregunto yo. Fuego va a llegar a intentar arder en la parte superior del mapa. Me parece que ahora mismo van a dejarlo de lado. Va a ser un objetivo importante. Segundo Heraldo de la Greta, de hecho, para PIC, el campeón mexicano. Que no se quiere ir de la competencia. Que las estadísticas quizás están a favor de Fuego. Pero la magia no está a favor de ninguno. Está del que más cree, del que más empuja, del que más aguanta empuje. Por parte de PIC en la parte central. Así es, Johnny. Y veremos qué pasa con Fuego. Porque en cualquier momento puede integrarse. Puede sorprender esa por el sector también Ichiwin. Pero va a invocar el Heraldo. Frost Strike para PIC Gaming. Quieren llevarse la torreta. A final de cuentas, así chance. No hay oportunidad. Simplemente quiere restactar en este caso Mr. Limón. Inicia con todo. La definitiva. Entra también Día. Y se van a llevar rápidamente. A TIR que no aguanta absolutamente nada. El equipo mexicano que tumba la torreta. Pero lo paga con la vida TIR. Acaban de llevarse. De fulminar totalmente al soporte. Pero mientras rotaba a Key para apoyar con ese llamado de Dios de la Forja. No perdía el tiempo Bellani. Quien ya consigue torreta en la parte superior del mapa. Silciano Ronaldo en contra de Sky. A ver qué va a hacer el insect por parte de Sky. Es buenísimo. A ver si lo pueden ayudar. Bueno, el contra de Estello. Van a perseguir a Key debajo de la misma torreta. No, no, no. No va a saltar. Acaba de morir. Quiere rematar también al siguiente árbol. Cortar. Trocear. Bellani entra. Desengancha rápidamente. Key no lo puede aturdir. Pero esto se queda en otra eliminación más para el Deportivo Candela. Que a pesar de estar en ventaja de eliminaciones. Todavía no sabe lo que es tener ventaja en el oro. Brutal, brutal. La ventaja que se traslada y se transforma. Como se transforma la energía de Volt. Volt con todo el poder que necesita Fuego y Pic para llegar a la final. Para llegar por supuesto a la siguiente instancia competitiva. En contra de Descuidado. Solo con el poder que Volt le puede dar. Y al final vemos que Chewin viene a defender esa presión constante de Limitations. Ojito con esta Sivir que está farmeando sin control. Y el rico Chet junto con ese Mata Krakens ya se empieza a sentir. Si no estoy mal, el récord de súbditos lo tiene Sivir. En una partida competitiva. Si no estoy mal, el récord le corresponde a una Sivir que se farmeó 780 y algo súbditos. Me parece. Creo que era la de Teddy. Por ahí va, ¿sabes? O no fue en Europa. Ah, no. Ese récord se rompió hace poco. Sí, sí, sí. Ah, se rompió hace poco. Sí, sí, sí. No, creo que sí fue el récord de Gumayushi. El récord de súbditos. Le vamos a regalar en el chat un VIP por 30 segundos. Al que nos diga cuál es el récord de súbditos en la historia competitiva de League of Legends. 30 segundos de VIP para que lo manden a su novia, para que lo manden a su mejor amigo, a su madre. Mamá, mamá, mira dónde estoy en lo alto ya. 30 segundos. A ver quién nos lo comenta. Porque la presión no para por parte de Pick. Y el problema que yo veo en Fuego es cómo hacemos para castigar torretas contra una Sibri y contra una Tristana. Veo muy difícil que puedan asediar. Sí, definitivamente creo que es el gran problema de esta compasión. Lo estamos viendo en estos instantes. Sin embargo, bueno, va a paso lento Fuego. Sí, es un proceso lento, pero tal vez seguro. El problema es que ya tienes dos objetivos estructurales que está garantizando Pick. Y que ahora, bueno, te va a empatar y no te va a dejar ese punto de alma de cara a lo que necesitaba Fuego, ¿no? Lo tenemos, Dragón de las Nubes, para el compañero Frost Strike y Pick. Que se pone relativamente, bueno, a tono a las circunstancias de esta partida. Por otro lado, creo que, bueno, Cell también haciendo lo suyo, rotando, buscando la oportunidad de sacar más estructuras. Dos a dos, tranquilito. Está a su ritmo, a su tempo. Vamos a ver qué pasa con Kay, porque está internándose en la boca del lobo. A ver qué puede hacer. Si puede defender solito Leandro, ese carril inferior de Frost Strike y de Sky. Lo veo apenas complicado, pero puede usar el llamado del Dios de la Forja para hacerlos disuadir de la idea. No va a retroceder sin mayor problema. Sky sigue apagando el fuego del equipo que tiene en la parte del frente. Y ahora mismo no hay un objetivo que se deba disputar. Si bien es cierto que el varón sale en 40 segundos, no me parece que nadie lo quiera buscar. Es cierto que Pick tiene un varón bastante rápido, pero por ahora es muy arriesgado. Así que yo creo que si nos volvemos a ver las caras en este punto de la partida para una batalla por equipos, serán el próximo dragón que se viene en 40 segundos. Dragón de viento, es mi favorito. Yo soy el de los fetiches raros, me gusta esta alma, muy propositiva, muy buena para hacer batallas por equipo. Y estadísticamente no es mala. Eso al menos la última vez que busqué la estadística, el alma de la grieta que más victorias tenía era alma de los vientos. Es una incomprendida total. Qué buen dato, Johnny. Buen dato. Pero no te pregunté. No apreciamos esas almas de la grieta. Creo que ahora sí que las vamos a valorar mucho más. Algunos van con las de fuego, con la hashtag, con la quinta. Son superficiales, los que piensan así, solo se fijan en el físico. Son ese tipo de personas superficiales. Yo me fijo en los sentimientos. Hermoso, hermoso, Johnny. De razón tienes novia. Gracias. Vamos a qué pasa con fuego en este caso. Porque Limitations está poniendo el pecho ante las balas. Porque trajo todo. Mr. LeMond. Mr. LeMond. Perfecto. Levantando Limitations. Pero no. Mejor aún. Mejor aún la redención. Y al final no muere absolutamente nadie. Responde como puede, Pick. Y fuego se lleva a la tercera torreta. Efectivamente, en la parte central del mapa. Y tenemos también una noticia muy importante. Y es que si tú quieres ir a México, Johnny, recuerda tener tus ahorros. Yo quiero, sí. Sí, en Santa Cruz. Sí, sí, sí. Ah, ese era el truco. ¿Cómo me vas a avisar a dos semanas? Con Santander se puede hacer realidad lo que usted esté buscando. Su viaje a México. Su viaje a Japón. Yo que soy un otaku. No sé lo que es el agua. Hace a las tres semanas. Tengo como sueño ir a Japón. Fracasaste como otaku si tu sueño no es ir a Japón. Claro, voy a abrir mi cuenta en Santander. Y ahí voy a empezar a ahorrar mi dinero kawaii para lograr mi sueño de Zune. Minuto 21 de la partida empieza Pick a soñar por la parte superior, a controlar la visión. También tenemos a Pick. Bueno, Pick es de hielo. Y si seguimos la lógica de Pokémon, este sí se derrite contra fuego. Así que no hizo counter a través de la habilidad. Está en la parte inferior del mapa presionando. Sigue siendo una partida tensa, Charlie. Pero cuánta tensión, por favor. Sí, difícil. Difícil. Recordemos, quien pierde esta serie se va de la competencia y lo mandan a vacaciones. Como a... Miren, Tix. Valorant. No en LOL. Uy, qué competitivo ha estado estos días, Charlie. No he hecho nada. De solo ver esports. Valorant. Lek. Total. Fanatic Prime. Este Fanatic le gana a YouTube, ¿no? No me vas a decir que no. Debería. Sí, debería, debería. Yo confío siempre Fanatic. Jamás de YouTube ni ninguno. Ni de COI ni de nadie. Solo Fanatic. Solo la tradición. Fanatic lo que saque la mala para todos los otros. No, tampoco. No lo metamos así. No me saquen. No traigamos esas malas costumbres del deporte clásico al League of Legends. Ya ni más faltaba, ¿no? Que me acuerdo, Charlie, esta anécdota. Creo que ya te la sabes tú. Una vez estaba... Bueno, no van a castigar a Sky. Estaba yo en Transmilenio, ¿no? Que es el metro de Bogotá. Vamos a decirlo. Estaba aquí en Transmilenio cerca al estadio con una camisa de Fanatic. Fachera, facherita. Y se acercan a mí tres tipos de cara de pocos amigos. Me gankearon entre tres dentro del Transmilenio. Así de... Veo loca esa camiseta de qué es. Y uno sabe que hoy solo estamos los azules, ¿no? Pues solo estamos los azules. Lo que llegué es esa camisa. Claro, yo no podía llegar y decirle... No, caballero. Esta camisa es de un equipo de deportes electrónicos europeo llamado. No, obviamente no podía tirar de esa. Yo le dije... No, no, no. Eso no tiene nada que ver con fútbol. Eso es de baloncesto. Es de la liga de mi universidad. Le dije yo algo así. Es de la liga del... Yo no sé. Algo le dije como que era de baloncesto. Realmente no lo acuerdo. Porque estaba asustado. La verdad. El corazón tucún. El corazón tucún tucún. Pero sí. Me querían hacer quitar la camisa. Veo, quites ese chiro. Quites ese chiro, loca. No, no me iba a quitar la camisa de fanate, loco. Podré perderlo todo. Menos la camisa de fanate. Pero sí, anécdotas, chicos. No volvamos a los deportes electrónicos algo así. Los deportes electrónicos son paz. Son vida. Y vida se van a perder también en este varón que acaba de empezar. Pig. Desde la sombra. Bellani al otro lado de la pared. Empezando a franquear. No hay ninguna visión ahí. Se mira el enganche. Primera vez en esta partida. Que vamos a tener un 5 para 5 minutos. 24 de la partida. Va cayendo rápido. El varón ha hecho 6.000 de vida. Michiguin se meta de primeras. Ahí viene la cabra. Que va a levantar a tres personas. Bastante buena. No se puede incorporar al Bellani. ¿Qué está haciendo? Empieza el remate. Mister Lemus se lleva a las primeras habilidades. Él está pegando desde la parte de atrás. Va a sacar la segunda baja. Tiene que salir corriendo. Frostraga. Regalo de varón Nashor. Aquí está fuego. Viendo sobre Pig. Ahí lo tenemos. Fuego demostrando por qué está en estas instancias competitivas. Castiga contundentemente al equipo de Pig. Se lleva el varón Nashor Bolt. Con toda la energía que juego necesita para poner primer pie en esta eliminatoria. Recordemos, mejor de 5. Todavía falta mucho. Pero con ese dragón tendría ese punto para Alma tan importante, tan certero, tan necesario. En evidencia, estamos viendo cómo Fuego está dando sus pasos lentos. Lentos pero seguros. Sí, Pig ganó la presión. Hay muchos campeones que por lo general suelen ser problemáticos en un juego tardío. Pero está respondiendo muy bien. Está rotando muy bien. Y eso, eso Johnny, es lo importante. Ah, es lo importante, querido y estimado Carlos Bravo. Ahora Pig tiene que empezar a remar desde la profundidad de la partida. 4.000 en desventaja. Y tiene que mostrarse Sky Limitations. Van a encontrar a Kay mal parado. ¿Qué pasa con Kay que siempre está mal parado? ¡Mentira! Es el que estaba sólido. Mira el destello para castigar a Frostra y Insec para Echewin. Que no va a salir. Bueno, asesinato doble para el Guajiro. Un fuerte nubarrón se alzó en el cielo. Ya se aproxima una fuerte tormenta en la escuadra de fuego que viene por la parte central. Me parece queriendo cerrar. Destello, Lemon, Sky lo acaban de picar en mil pedazos. ¡Exterminio! Y aquí se viene la partida para fuego. Brutalidad por parte de fuego contemplando su primer punto aquí en esta eliminatoria. La Liga Regional Norte cae el inhibidor del carril central. Y ahora tenemos la oportunidad de ver qué puede reaccionar aquí Tir. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer una lista? Más allá de bailar. Bailar y bailar. No va a ser nada. Realmente simplemente tiene que poner presencia para que no cierre fuego. Al final no le da ni la hueca y nada ni los tiempos para cerrar precisamente ese nexo. Esas torretas de nexo. Pero yo creo que Vic aún sigue vivo. ¿Sabes por qué? Porque tiene todos los componentes gaming de Ocelot. Claro que sí, claro que sí. Cuentan con Ocelot que los tiene jugando al límite. Los tiene jugando en su mejor momento. Son todos una manada y ustedes pueden también unirse a la manada de Ocelot con los mejores periféricos que van a encontrar. Para que jueguen como Zeld, como Tir, como Ichiwin. Como, bueno, como Tir no porque va a morir. No, como Tir sí porque se escapó. Mr. Lemo lo viene persiguiendo. Ahora lo van a agarrar debajo de la torreta. Gastan una definitiva importante, me parece, esa fuerza de la naturaleza. Simplemente para enganchar con un Tir que igualmente ya no tiene flash. Así que se queda sin una herramienta de iniciación bastante poderosa. Vamos a ver qué pasa Johnny porque al final la situación está compleja para Vic. No tiene cómo defender y mira, se va a comer. Precisamente el cabrito Limitations muere sin piedad. Se lo lleva rápidamente. El compañero Día sigue y sigue inmovilizado porque lo para en seco. Frost Strike, pero no es suficiente Sky, Sky, Sky. No, señor Sky, salga de ahí, salga de ahí porque está imparable el juego. Está completamente desatado. No hay quien le ponga el tato quieto al equipo colombiano que va a cerrar, va a cerrar, va a cerrar. Y va a ser, y va a ser el primer punto. El primer punto, el primer paso para fuego. Van a continuar aquí en la Liga Regional Norte. Se acaba, se acaba, se acaba. No más, no más, no más. Sí, señor. No, victoria para fuego Johnny sin ningún tipo de dudas y confiando en ese juego medio, juego tardío. Excelente partida por parte del Deportivo Candela. Empezó todo muy pausado, muy tranquilo. Prioridades de las líneas que iban a favor de Pick. Pero poco a poco se fue desvirtuando ese trabajo. Poco a poco se fue cayendo porque a través de las eliminaciones y de la buena ejecución en las batallas por equipo, fuego tomó la partida. Ahora, el punto donde se rompió todo el mismo varón que propone Pick. No sé si ustedes se dieron cuenta de lo que hizo Bellani, pero yo tampoco, porque no hizo nada. Se quedó del otro lado del varón, nunca decidió iniciar, dejó a su equipo en un 4 contra 5. Y básicamente me parece a mí, fuego, a ver, no quiero quitar mérito, no me funen. Pero Pick fue el que decidió tirar la partida en ese punto. Decir como, bueno, estás muy igualado, juguémonosla. Es bueno, me gusta, que no sean pechos fríos. Son un equipo con fuego en las venas y me encanta, pero creo que el planteamiento estuvo mal, ¿no? Y por eso fue que saca esta victoria. Felicitaciones a ellos. Primer punto.